Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Ramen para 2, ya sabéis, el blog líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Regresamos una semana más ya con nuestro noticiario número 152. Cada vez va quedando menos para el noticiario número 200 que con toda seguridad va a ser muy especial. Pero bueno, mientras llega este momento nosotros seguimos con nuestras noticias semanales. Yo soy Cooper Lynch y como siempre me acompaña Aini. Muy buenas Aini. Hola, muy buenas a todos. Bueno, ya sabéis que podéis escuchar este noticiario de dos formas distintas. Por un lado, pues viendo el vídeo en YouTube con imágenes y pues con nuestros caretos y nuestra emoción en el momento. Y también podéis hacerlo en formato podcast a través de la web de Spreaker. Correcto. Todos los lunes a las 6 de la tarde subimos a la vez tanto el vídeo a YouTube como la versión en podcast a la plataforma Spreaker. Ambas a la vez a las 6 de la tarde todos los lunes. Así que como siempre aclarado todo esto, yo creo que podemos empezar a hablar un poquito de anime. Correcto. Y vengo con una noticia que me hace mucha ilusión y que yo estaba esperando durante un tiempo. Y es que se ha anunciado un nuevo anime para The Ancient Magus Bright. La cuenta oficial de Twitter pues ha desvelado que va a incluir un nuevo proyecto animado. La primera parte constará de una serie OAD que se va a titular. A ver si lo consigo pronunciar bien. Porque es larguito el título. Maho Tsukai no Yome, Nishi no Shonen, Tuseiran no Kishi. Muy bien. Bien, ¿verdad? Ya voy mejorando. Sí, esta ha sido larga pero fácil. Sí, es que lo de Maho Tsukai no Yome pues lo tenía ya ahí en mente. Ah, bueno, bueno. Hoy tenía truco. Sí, pero bueno. Va a estar producida por Estudio Kafka, que es un nuevo estudio de animación creado para la ocasión. Bueno, esta nueva adaptación está basada en la obra de Kore Yamazaki y se va a componer de tres episodios. ¿Y qué van a hacer? Lo van a incluir con las ediciones limitadas del volumen 16, 17 y 18 del manga. Y la primera entrega saldrá en Japón el próximo 10 de septiembre. Que sepáis que ya ha salido una imagen promocional, que bueno, os la vamos a dejar por aquí para que lo veáis. Que está chulísima con el caballo ahí rollo fantasmagórico. O sea, me encanta. Porque esta obra es a la vez muy bonita y a la vez muy creepy. Y me encanta esos dos elementos. Para mí es más creepy que bonita porque no soporto a la cabra loca esa. Lo siento. Al mago, ¿no? Me cae como el culo. Sí, vi el anime, muy bonito. Me gustó en el fondo. Es un anime que está bien, pero es que no puedo con ese personaje. No puedo. Insoportable para ti, ¿no? Uff, esa posesión que tiene, ese rollo de... Uff, es lo que dice esto. Es que es muy creepy también en ese sentido. Yo para mí es una relación mal sana. Sí, es bastante tóxica. Pero me gusta a la vez. Muy tóxica. Es raro, sí. Bueno, sigue, sigue. Que hay más cositas. Seguimos. Pues el caso es que también han sacado un primer tráiler que, mira, yo me lo he visto y creo que hace demasiado spoiler. O sea, son tres minutos y medio de vídeo y creo que se han pasado poniendo imágenes. O sea, ya podemos intuir un poco por dónde van las cosas y no, me gusta que tenga más misterio. Pero bueno, que si lo queréis ver, sabéis que está en la noticia. ¿El qué? O sea, que recomiendas no verlo. Sí, recomendaría no verlo si os gusta no saber un poco de qué trata. Pero bueno, si os mola más ir sabiéndolo, pues adelante. Oye, ya cada uno que elija. Eso, eso. Y bueno, pues que sepáis que el manga lo está publicando aquí en España, Norma Editorial. Que también, además, llegó el anime de la mano de Selecta Visión. O sea que, no sé, si todavía no conocéis esta obra, pues sabéis que la podéis hacer aquí en España, tanto con el anime como con el manga, lo que más os guste. Sí. Y doblado, además. Sí, cierto. La verdad es que a mí me gusta muchísimo el anime y tengo solo el primer tomo del manga, a ver si la continúo poquito a poco. Sí, sí, la verdad es que es una historia que en el fondo está muy bien. Lo que pasa que es que, ya digo, el carácter del mago, pues no puedo con él, pero lo que es el resto de personajes, la historia, el mundo, la animación, lo que es todo el concepto, está muy interesante. O sea que tiene muchas cosas chulas en Magus Bride, pero bueno, esto ya son apreciaciones personales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso, que a mí me hace bastante ilusión y estaré encantada si al final Selecta también trae esta serie de episodios, la verdad. Bueno, esta serie de episodios normalmente suelen ser como contenidos muy especiales de los tomos, entonces yo creo que es un poquito más complicado que se licencie, pero bueno, a lo mejor en alguna plataforma, pues eso, como creo que está en Crunchyroll, en Crunchy, pues ahí a lo mejor sí que los terminan subiendo. Bueno, pues lo veré por ahí entonces. Estad atenta y nos lo cuentas. Y bueno, pues con esto, podemos pasar a la siguiente noticia de anime, pues bueno, con las noticiones de la semana, ¿no? Creo yo. Bueno, todos sabéis que ya se ha estrenado por fin la última película, la cuarta del famoso Reveal of Evangelion, que se llama Evangelion 3.0 más 1.0. Correcto, sí. Ha sido, como era previsible, un exitazo en Japón, ya que en apenas unos pocos días ha superado los 6 millones de euros de recaudación. Bueno, de hecho ha sido en su primer día. Madre. Es decir, una auténtica salvajada. Lo dicho, se estrenó hace pocos días, el pasado 8 de marzo, pues sabéis que con todo el tema del COVID y demás, pues este estreno tuvo varios retrasos, pero bueno, por fin está aquí, ¿vale? Y ya podemos daros algunos datos. En principio se estrenó en 466 salas en todo Japón, lo cual ya son salas. Ya ves. En un primer día en taquilla se vendieron 539.623 entradas. Es decir, medio millón, más de medio millón de entradas. Por lo tanto, haciendo números y demás, esto da 6.200.000, 102.000 euros. Madre mía. Con 69. Pues eso, una burrada. Y esto es solo el primer día. O sea, a saber lo que lleva este lunes ya recaudado y lo que le queda. Bueno, ¿qué más podemos contaros? Pues lo dicho, ya sabéis que está... Bueno, tenemos también comparaciones porque, por ejemplo, en comparación a la tercera película, a la 3.0 de Yuka no Ridu, pues esta cuarta entrega ha vendido un 21,7% más de entradas comparada con la tercera y ha recaudado un 23,8% más en su primer día de proyección en comparación con la tercera. Todo esto con la tercera. Pues bueno, como muchos de vosotros sabéis, pues este Rebuild de Evangelion corre a cargo del famoso estudio Kara y, como no, tenemos al frente a Hideaki Anno como director. Si os metéis en la noticia, pues tenéis también ahí especificado el resto del equipo técnico. Y, bueno, pues ya sabéis un poco el periplo y el culebrón que ha supuesto este Rebuild of Evangelion que, pues es una tetralogía, ¿no? Cuatro películas que, digamos que, pues sobre todo la tercera y la cuarta, pues reimaginan todo lo que es la mítica serie, ¿no? Que, bueno, pues la primera y la segunda película, pues digamos que más o menos adapta un poco, lleva los mismos derroteros de la serie con imagen restaurada, con añadidos de ordenador y demás, todo mucho más cuidado y modernizado. Pero ya la tercera y la cuarta, pues bueno, pues como que expanden el horizonte, ¿no? Y es lo que se supone que tendría que ser el auténtico y genuino final de Evangelion, ¿no? Que tan polémico fue en su día el de la serie. Y, claro, estamos todos que nos mordemos las uñas porque estamos ya deseando, pues eso, ¿no? Terminar con este parto tan placentero, entre comillas, porque ha sido un parto, pero en el fondo estamos deseando conocer a la criatura, ¿no? Ajá. Así que, bueno, pues eso, tenéis ya imágenes conceptuales, trailers, lo podéis ver también en la noticia. Y, bueno, y como no, pues estas, las tres entregas de Rebuild of Evangelion, pues están aquí editadas en España por SelectaVision. Ajá. Y además, pues bueno, añadir que también se supone que este año, pues va a salir una mega edición en Blu-ray por el 25 aniversario. En principio creemos que en muchos países del mundo, ¿no? Que será como la edición definitiva de la serie, ¿vale? Porque actualmente la serie está descatalogada, pero la serie clásica la tenéis en Netflix. También, con doblaje nuevo, sin el opening clásico, pero en fin, ahí está. Y, bueno, pues nada, nos podéis decir también vuestros en los comentarios si os morís también por ver esta película. Nos podéis decir si sois más de Rei, de Asuka, de Misato, de Pen Pen, si Shinji os parece un Kansino o no. Eso a todo el mundo yo creo, ¿eh? A mí sí. No, hay gente que lo defiende. No, es que el pobre, es que tiene una depresión de libro, no sé qué tal. Shinji, eres un Kansino y súbete al puto Eva. Y ya está. Bueno, ¿tú eres fan de Evangelion? En resumen. Sí, yo me vi la serie original de hace años y a mí me gustaba Asuka. Que sí, de Misato. Pero Asuka también me mola. Bueno, es que me va a sonar un poco así hinkawaifus, pero me gustan todas. Esto ha sonado un poco creepy. Pues ya está, ¿para qué elegir? Me ha sonado un poco creepy, pero es verdad que digo que a todos los personajes les saco su punto de encanto, ¿no? No hay ninguno al que odie particularmente, salvo a Shinji. Así que, bueno, pues ya hasta aquí abrimos el melón de Evangelion. Y eso, que esperamos, pues eso, impacientes a que Selecta pueda traer la película a España y que tengamos un estreno por todo lo alto. Ojalá, ¿eh? Que ellos no han dicho nada. Pero bueno, presuponemos y esperamos que esto pueda ser así. Sí, hay posibilidades, yo creo. Y ya está, pues con el mundo de Evangelion vamos a pasar al bloque manga que esta vez, esta semana, ha venido cargadito por nuestros amigos de Panini. Madre mía, sí, se va a llevar toda la atención en este noticiario. Casi. Bueno, Panini han decidido esta vez anunciar un montón de licencias durante toda la semana. Lo que han hecho es ir sacando una licencia al día, o sea, lunes, martes, miércoles, hasta el viernes. Y entonces, pues, ¿qué ha pasado? Que primero, ya se filtró hace, pues el mes pasado, yo creo, más o menos, ¿no? Que fue. La licencia de 66 Satan, aunque bueno, la estaban reservando para anunciarla esta semana, pero ya os digo, se filtró. Al igual que el manga de Bem, también se filtró. De hecho, en pasados noticiarios, nosotros ya dimos la noticia. Sí, ya lo hemos hablado. Entonces, era oficial. Prácticamente, pero ahora hay confirmación, confirmación de verdad de la buena. Exacto. Y, de paso, pues han dicho tres mangas que no se conocían, que son los que os voy a decir ahora. Por un lado, el primero que anunciaron se llama Blue Last, que se trata de un BL, y me hace gracia porque Blue Last son también las iniciales de BL. Sí, es verdad. Entonces, me hace gracia ese juego de palabras hoy, así de simple. ¿Te lo vas a pillar? ¡Hombre! Ni lo doy. ¿Para qué pregunto? ¿Para qué pregunto? Efectivamente. Y bueno, han anunciado que el primer tomito saldrá en el mes de julio, y son tan solo tres, así que esto ayuda bastante a que diga, pues me la empiezo en cuanto salga, la verdad. Pues, tres tomos, ¿no? Tres tomitos, nada más. Vale, vale, vale. Así que no creo, yo creo que a lo mejor ya este año la completan. Después, la siguiente que han anunciado se llama Zombie 100, y esta me ha llamado mucho la atención, porque bueno, aparte de que va de zombies y es un tema que me gusta bastante, es que esta serie está escrita por Aro Aso, que es el creador de Alice in Borderlands. Y claro, me he visto la serie en Netflix, estoy como loca, porque es que me ha encantado, y digo, vale, pues esta tiene muchas papeletas. Y si, bueno, y además es que se decía también que a raíz de esto del estreno de Alice in Borderlands, que igual había posibilidades también de que se licenciara. Aunque son unos cuantos tomos, son veintipico y tiene continuación, así que... Pero bueno, igual es que abre las puertas. Igual han licenciado esta obra para poder traer a Alice in Borderlands. Pues puede ser, ojalá, ojalá, oye. Suposición, ¿eh? Exacto, exacto. Lo único que deciros es que la obra está dibujada por Kotaro Takahata. Y bueno, el primer volumen va a salir en librerías en agosto. Y pues nada, tapalanda sobrecubierta, vamos, un tomo normal, ¿no? Sí. Y nada, que deciros que eso sí está la serie abierta en Japón, y de momento cuenta con siete tomos recopilatorios. Vale. Ahí se queda. A ver cómo va esta, y yo espero que si va bien, que traigan la otra. Yo sería muy feliz. Ojalá que sí. Sí, ¿verdad? Y ya por último, esta semana pasada, anunciaron Un Death Unlock. Que, bueno, esta es la tercera licencia que no se conocía. Dice que es un sonen de acción y elementos sobrenaturales, del autor Yoshifumi Tozuka. Y el primer volumen de esta serie saldrá en el mes de octubre. O sea que digamos que se han ido repartiendo las licencias a lo largo del año. En plan, como una al mes, cada dos meses. O sea que tampoco está mal, la verdad. Esta de momento es la que menos me llama de las tres. Pero bueno, aunque permanece abierta en Japón, tiene cinco tomos recopilatorios solamente. Así que bueno, ya iremos viendo a ver cómo avanza la cosa. Si va gustando aquí, si no va gustando. No sé, dejándose en comentarios de las licencias que os hemos comentado. Pues cuál es la que os hace más ilusión. Yo veo que ya Panini en este sentido parece que ha espabilado un poco. Y ha empezado a soltar las licencias de una forma más ortodoxa. ¿Te acuerdas como algunas de estas licencias recientes? Por ejemplo, que de repente eran como, hala, lo anunciamos a las 12 de la noche. Sin premio aviso, sin nada. Hala, pum, toma. Como la de, sí, 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 Satán, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que fue. Sí, mucho sentido no tenía. Sí, era un poco locura. En plan de, bueno, esta gente nos pilla aquí totalmente. Vamos, en bolas, por así decirlo. Pero, bueno, oye, siempre es bueno que amplíen catálogo. Sí, sí, de catálogo. Así que, que haya para todos los gustos, así que... ¿A ti cuál es la que más te llama de todas? ¿Te soy totalmente sincero? Ninguna en particular. Lo estaba viendo. Que ojo, que no digo, que no digo, que, oye, que lo estoy diciendo así, a bote pronto. A ver, si me estoy mirando por aquí. Bluelast no, porque no soy de BL. Pero, claro, que puede ser maravillosa. Porque, por ejemplo, estoy leyendo Metamorfosis BL y me está pareciendo una auténtica gozada. Sí. Pero, por ejemplo, Bluelast no es mi rollo particularmente. Y de las otras, pues, bueno, si son en tan series abiertas, tantos números, que puedo estar... O BEM, ¿no? Podría ver el anime. O sea, que pueden estar muy bien. No digo que me parezca, va, esto tiene pinta de ser una mierda. No, no, no. No, simplemente que así a bote pronto, pues no me... Igual que a veces te digo, ostras, esta me la voy a hacer sí o sí y tal. Sí. No, no sé. Igual empieza a decirme alguien, oye, Tony, mírate esta, Cooper, que está genial. Y entonces, a lo mejor, pues, ya tomo el consejo y digo, va, venga, pues me la hago. Pero en principio, no hay ninguna que me haya ahí... No sé. Bueno, tampoco pasa nada, eso que te ahorras, oye. Pero mira, por ejemplo, por ejemplo, la tercera, la siguiente noticia que vamos a dar, que vamos a hablar de Renta Girlfriend, pues que también habrá que muchos de vosotros conocéis. Es un... En este caso es un anime que a mí me ha gustado muchísimo. De hecho, voy a hacer el unboxing de todas las figuras que está sacando Banpresto, así que aprovecho también para deciroslo en el canal. Si sois fans de la serie, pues, oye, echarle un vistazo a las figuras que va a sacar Banpresto, que están muy, muy chulas. Ya hemos sacado la de primera, la de Mami Nanami. Bueno, el caso. Es un anime que me encanta, pero de hecho también ha salido hace poco en nuestro listado de las mejores comedias románticas de los últimos años. Así que, pues, ahí queda. Pero, sin embargo, no me haría la manga. Son muchos tomos y tampoco... O sea, me encanta ver comedias románticas en anime, pero ya tenerlas en manga no tanto. Y justo además este mes Ibrea ha sacado el primer tomo. Bueno, ahí vamos también con la noticia, aparte de eso. Entonces, claro, pues lo que tú me dices, pues me encanta la serie de Rent a Girlfriend, pero, el anime, pero no me haría el manga. No sé, tengo un... Es un poco yo, gestiono las cosas un poco yo, ahí, ahí. Pero eso es lo que tú me decías, ¿de cuál te pillarías alguna de estas? Digo, no ninguna, pero sin embargo, la adaptación al anime, pues, me puede gustar, ¿no? Entonces, pero bueno, el espacio de las estanterías es limitado, como siempre decimos. Sí, total. Bueno, hablamos de Rent a Girlfriend. ¿Qué es lo que pasa? Como tú muy bien has dicho, Aini, hace escasos días, pues, Ibrea ha publicado el primer tomo de esta serie que es muy esperada, ¿no? También llamada Kanoyo Karaisi Mas, pero bueno, Rent a Girlfriend, para los amigos. Y ahora sí que sí, vamos al lío de Montevideo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que Rent a Girlfriend va a tener un avance importante la próxima semana. Esto lo hemos podido saber, pues, a través de la Weekly Shonen Magazine, ¿no? Que es la revista que publica el manga. Dentro de nada se va a publicar el número 16, ¿vale? Que sale el próximo miércoles 17 de marzo, ¿no? En escasos días se especifica el anuncio, ¿no? Pero bueno, de momento pone además importante desarrollo que no importante anuncio. Ajá. No sé, pero claro, de momento habrá que esperar, pues, para descubrir qué tipo de avance o qué es lo que tienen preparado. Porque esta noticia, ¿no? Este avance importante, como dicen, o importante desarrollo, es para celebrar el capítulo 180 de la obra. Sí. Una obra que, pues, de momento cuenta en Japón con 179 capítulos, 19 tomos recopilatorios y, como sabéis muchos de vosotros, pues, Ibrea acaba de sacar el primero, ¿vale? Por supuesto que, como os he dicho también antes, tenemos una primera temporada de anime de 12 episodios, que creo que estaba también en Crunchyroll, ¿puede ser? A lo mismo no me acuerdo, pero juraría que sí. Sí. Eso, 12 episodios, pero el caso es que se ha anunciado una segunda temporada para 2022. Entonces, ¿qué puede ser este anuncio? Bueno, ya sabemos que va a haber una segunda temporada. ¿Previsión así a grosso modo? Pues que se anuncie el final. No sé, ¿qué crees que puede ser, Aini? Pues a lo mejor sí, ¿eh? Porque dicho así, en plan lo que has dicho del desarrollo y tal... No sé, tiene pinta, si no, porque van a anunciar en plan, vamos a anunciar algo, o sea, no sé. O que digan, entra en el último arco. Ah, bueno, también, claro. Arco final, en próximos tomos se acabará. O fecha de la segunda temporada, no sé, no, es que son 2022, no pueden dar fecha, es imposible. Yo me inclino, pues, por lo que has dicho. Arco final, o lo que sea. Lo confirmaremos en próximos noticiarios, cuando se sepa. Sí, igual para el próximo, tenemos ya la noticia. Ah, también comentar que es que además es curioso porque el manga también tiene un spin-off que se llama Kanoyo Hitoishimi Shimasu, que está centrado en el personaje de la pelirroja, que no me creo cómo se llama, que es un personaje que es súper tímida y, bueno, lleva este rollo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Sakura Sawa, Sakura Sawa. Bueno, pues eso, la pelirroja que veis en la foto. Me encantan los diseños de esa obra, la verdad, son todas muy monosas, las portadas son muy bonitas. Y a mí me gusta la de la cita azul. Siempre en este tipo de comedias románticas nunca te gusta la prota. Sí, la prota es maja también. Es como que siempre tu fave es una de las secundarias, ¿no? Sí, no sé por qué, pero bueno, en las quintillizas la mía es Miku, que ya no es tan secundaria y todas son... Pero aquí la prota es maja, tengo que decir que la prota es maja. Menos mal. Lo chungo sería que hubiera que dijera que mi favorita es Mami, la rubia, porque es una auténtica asquerosa. De hecho, es la villana de la serie, es la mala. Es más, como curiosidad, bueno, la serie cuenta con doblaje en inglés, en Estados Unidos y tal. La actriz que le pone, creo que la actriz que le pone voz a Mami Nanami, a la rubia, ha recibido hasta amenazas y todo. ¿Qué dices? Sí. ¿Pero y qué tendrá ella que ver? Madre mía, de verdad, la gente no conoce límites. No sé si es la actriz americana o la propia Seiju japonesa, pero yo creo que era la americana. Ahí como curiosidad os lo dejo en la noticia. Bueno, en ambos casos, o sea, no, no, no. En ambos casos es una salvajada, por supuesto. O sea, pero esto nos hace ver un poco el fandom, ¿no? Tóxico, incluso, ¿no? Por tanto, fandom positivo como fandom tóxico. Pero eso es una de las comedias románticas de moda. Y no es de extrañar que afortunadamente no se haya llegado aquí de manos de Ibrea. Así que, bueno, pues eso. Vamos a estar muy atentos a ver cuál es este anuncio importante, pero yo apuesto por el arco final. ¿Qué pensáis vosotros que podría ser? Pues, lo dicho, no os lo decís en los comentarios. Correcto. Y ahí queda esto de las novias de alquiler. Que suena un poquito chungo, dicho así. Suena bastante mal, pero bueno. Bueno, en Japón se hace. Sabes que en Japón se alquilan novias y novios y familiares. Bueno, en fin, cosas que pasan. Pasamos al bloque de videojuegos. Sí. Y vengo a hablar del Monster Hunter, pero esta vez de otro distinto, porque continúan sacando cosas de esta saga. Y es que se ha anunciado el Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. O sea, no me lío con el Japón, me lío con el inglés. Anda, que... Vaya tela. En fin, pero no hazme. Saldrá a la venta el 9 de julio. Bueno, la compañía japonesa Catcon anuncia el lanzamiento de este videojuego que va a ser a la venta simultáneamente tanto en Nintendo Switch como para PC. Bueno, que sepáis que, digamos, esta saga de Monster Hunter Stories es distinta al resto. Y os voy a decir un poquito por qué. Porque no se basa solo en ir a matar a los monstruos, sino se trata también de criarlos. O sea, si veis el tráiler, que lo tenéis por supuesto en la noticia, va a salir un Rázalos, que es de los monstruos más queridos por todo el mundo. En formato cría sale del huevo y es una auténtica monada, o sea... ¿Es el pollo este con cresta que sale en la foto? Ajá. O sea, no, no, no. ¿El blanquito? Bueno, no sé qué fotografía estás mirando. Dentro de la noticia, pues hay un pollo blanco con cresta. No, ese no es, ese no es. Es una especie de chocoba blanco. Exacto, exacto. Ese no, ese no. Es como una especie de dragoncito entre rojo y azul. Súper mega cuqui. Y claro, pues lo vas a ir criando y va a ir creciendo contigo. Y lo vas a poder montar. Y eso me encanta. O sea... Porque vas a poder usarlos de montura. Y bueno, te vas a poder jugar y moverte en combates por turnos. Sí que es verdad que en el nuevo Monster Hunter, que está a puntísimo de salir, que es el Monster Hunter Rise, vas a poder también usarlos de montura, porque lo han añadido también. Pero no es igual, porque no los vas a ir creando, sino que tú te vas a encontrar con el monstruo, vas a usar como tus habilidades para montarte en ellos y usarlos en combate. Ajá. Entonces yo creo que no le coges tanto cariño, porque si empiezas desde chiquitito con él y vas viendo cómo crece, pues hombre, creas ahí otro tipo de relación, ¿no? Claro. Y bueno, pues aparte de criar monstruos, pues los jugadores también pueden jugar con amigos a través del modo cooperativo. Eso sí, aún no están confirmados los idiomas para este videojuego. Sí que se sabe que se presentó el juego y tal, y contaba con voces en inglés y subtítulos al castellano. Entonces no sabemos si al final llegará también doblado al castellano o no. Se verá como todavía falta hasta que salga, pues bueno, se irá viendo. Y nada más que decir, la verdad es que me llama mucho la atención por el aspecto tan bonito y tan kawaii que tiene todo. Y soy fan del Monster Hunter y me gusta también verlo de otro rollo, no tan tan serio. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente, ¿no? Que tenga ahí pues como ese feeling distinto. Y caerá, por supuesto. Leo aquí Nintendo Switch. Efectivamente. De hecho, en mi casa ya estamos esperando a que salga el Monster Hunter Rise y que nos llegue. Ya ha caído, así que este caerá. Ya nos contarás qué tal. Este, pues de los que voy a hablar yo, pues igual caen también porque, como también muchos sabéis, pues en la sección de videojuegos a mí me gusta mucho hablar de Visual Nobles. Igual que Aini hablan mucho de Pokémon, de Monster Hunter, de Animal Crossing, pues yo tiro por los Visual Nobles. Muy bien, ¿qué haces? Así que, y después del cabreo famoso con Square Enix, pues... Pues de hecho, esta semana teníamos también una noticia de Square Enix, pero he dicho, paso de hablar de Square Enix. Sinceramente, así os lo digo, no me escondo. ¿Vale? Si no es para decir nada bueno, ahora paso a hablar de Square Enix. Bueno, si queréis ver las noticias de Square Enix, pues os metéis en el blog, tecláis Square Enix y lo veis. Exacto. ¿Vale? Bueno, os cuento. Resulta que TheSilverCase2445 llegará a Occidente, ¿vale? Siempre es una notición para mí que un aviso al novel, pues llegue a Occidente. Pero bueno, vamos a especificar. Pues bueno, esto lo han confirmado las editoras, tanto Nisamérica como Playism, y también la desarrolladora Grasshopper Manufacture, que también son conocidillos, pues eso, han confirmado que saldrá en Occidente de SilverCase2425 para Nintendo Switch. ¿Vale? Esto es un recopilatorio que incluye remakes de las dos novelas visuales de la franquicia, que son, bueno, llevan un rollo como de misterio y aventura, ¿no? Que son The SilverCase y The 21st World The SilverCase, que es la segunda parte, ¿vale? Van a llegar en formato físico de la mano de Namco Bandai y en digital el 6 de julio, o sea que tampoco queda demasiado. También podéis ver un tráiler y, bueno, pues también se repasa un poquillo pues la jugabilidad y demás. Lo podéis ver también en la noticia. Es curioso porque también va a tener una edición especial, pues eso, que viene a través de Nisamérica. Es una edición limitada que costará, pues, 90 dólares, que ahora mismo no sé más o menos cuánto estará al cambio, pero puede ser como unos 80 y poco euros. Bueno, si os metéis en la noticia veis la foto que trae un montón de cosas. Obviamente trae el videojuego para Switch, un libro de arte de tapa dura, la banda sonora al completo, dos cómics, un póster y eso, y todo reunido en una caja, pues eso, hay, no sé si tipo A4, para coleccionistas, ¿no? Lo curioso es que estos juegos ya llegaron a España en su momento para PlayStation 4. Normalmente las Visual Novels, o al menos hace algún tiempo, llegaban antes a Play 4, antes que a Switch, pero llegan a ambas plataformas. Lo dicho, The Silver Case llegó para PlayStation 4 en 2017, o sea que ya hace unos pocos años, mientras que el 21st, la segunda parte, un año más tarde, ¿no? En 2018. Así que directamente de una tacada, pues vais a tener para Switch los dos juegos. En principio en físico, pero en digital, pero si os queréis pillar la edición especial, pues bueno, ahí queda. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues eso es lo que os he dicho antes, ¿no? Que Silver Case es un juego que combina, pues aventura, pues con el género de la Visual Novel, es todo, pues básicamente es una novela de misterio, ¿no? Pues la típica de asesinatos, de unos investigadores, pues bueno, que tienen que seguir a un asesino en serie, ¿no? Pues algo básico, pero bueno, en el que habrá que ir recopilando pistas, leyendo texto, pues eso, lo que es una Visual Novel. La segunda parte, pues son cinco años después, pues bueno, con un nuevo caso. Y lo curioso es que aquí tenemos, por ejemplo, en el tema del desarrollo, al famoso diseñador Suda51, ¿vale? O también llamado Koichi Suda. Así que, bueno, ¿qué tenemos por aquí también? Bueno, pues por ejemplo, la música, pues es de Masafumi Takada, que es el de Janganronpa. O sea que muchos lo conocéis también. Y bueno, pues yo no he tenido la oportunidad de catarlos para Play 4, pero visto que va a salir esta, que va a salir para Switch, pues igual me animo. También está para Steam, por cierto. Ah, guay. Eso siempre también para los usuarios de PC, pues es bueno que lo sepáis. Así que, pues poco más de qué deciros de este título, que a mí me llama bastante la atención. Y con, pues con estas Visual Novels, ¿no? Con Silver Case, pues llegamos al final de este noticiario, que como siempre os digo, espero que os haya interesado. Si ha sido así, le dais un buen like al vídeo. Y si nos habéis descubierto hace poco, no os olvidéis de suscribiros, que estamos deseando llegar a los 9.000 suscriptores. Con todo ello, pues si la gente se suscribe, ¿qué es lo que va a poder encontrar en nuestro canal, Aini? Pues aquí vais a encontrar nuestro querido noticiario todos los lunes por la tarde. Además, un montón de directos todas las semanas. Unboxing de figuras, unboxing de ediciones coleccionistas de Blu-rays y DVDs. Entonces, en fin, un poquito de todo para que no os aburráis. Correcto. Que hay que estar entretenidos, muy atentos a nuestras redes sociales, porque ahí os vamos informando siempre de nuestros próximos directos. Así como también en el blog, por supuesto. Así que, pues nada más. Dicho lo dicho, como siempre, Aini ha sido un placer. Lo mismo digo y nos vemos la semana que viene en un nuevo noticiario. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!